Háganlo sin miedo, porque es un curso bien completo. Me encantan, me encantan mucho los diplomados, cómo va evolucionando cada módulo, las explicaciones que dan, cómo van avanzando las clases. He tenido contactos con docentes preguntando sobre el tema de organización de eventos. El consejo que les daría a las personas que van a estudiar aquí en Aprende Institute sería háganlo sin miedo, porque es un curso bien completo. Aprender es poder. Aprender es poder.